La Universidad Autónoma de Chihuahua 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 que han dejado poco que le siga acerca de la obra. Nos la explicó y todavía nos ofrece tan amablemente, si aún así no entendemos, nos va a poder explicar detalle por detalle de lo que vamos a explicar. Simplemente quiero agradecer su presencia y decirles que yo no creo en el azar y no es algo que me inventé. Dice Lórez en su teoría del caos que el azar no existe, simplemente formamos parte de un sistema tan complejo que de pronto no podemos entender, la relación está usada. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente esta noche es una noche de muchos. Por supuesto, por tus obras, porque es monstruoso lo que nos estás haciendo al ponernos de golpe y porrazo ante esta belleza descriptiva que nos das y que vamos a aparecer allá abajo. Y porque además un 23 de enero también nació nada menos que Eduardo Armanet, porque también un 23 de enero es el aniversario, vamos a decirlo, fúnebre de dos grandes monstruos como son precisamente Gustatore y como es nada menos que Salvador Armanet. Entonces, bueno, creo que es una noche más que adecuada. Además, dicen que hay fantasmas en la quinta. Y digo, en la quinta, a ver, no hay fantasmas, es una mala noticia, pero les tengo una muy buena. Hay un gran espíritu artístico y cultural que nosotros estamos constatando en esta noche. Entonces, bueno, por eso le digo que no creo absolutamente en absoluto en el azar. Como tampoco creo en el azar, les voy a decir que ella nos está presentando acá abajo siete matrices y nos está ofreciendo doce grabados. Entonces, también creo que lo hizo con toda la intención de ponernos a pensar siete días en la semana en cada una de las matrices y de representar cada uno de los meses del año. Y por si fuera poco, a lo más suma en total 19. Y ella nació en 1990. Así que a mí no me engañan. Dice, todo lo hiciste intencional. Y bueno, lo agradecemos. Y así es el arte, así son las matemáticas. E insisto, el azar es. Por eso, todos los que estamos aquí somos los que debemos estar y nos congratulamos de estar disfrutando de esta maravillosa exposición. Muchísimas gracias. Esta exposición, una de los monstruos en el paquete, es como una especie de crítica hacia el consumismo, pero desde un punto de vista como de resignación, de que convivimos con ellos y debemos de saber cómo convivir con el enemigo. Y quisiera hablar principalmente de la serie. Esta es una serie dentro de la serie. Y se llama Monstruos Inmaculados. Y son monstruos que utilizan ciertas flechas importantes, como es el día de su cumpleaños, el Navidad y el Día de las Madres, para hacernos ver a estos monstruos como algo divino, como si fuera una especie de... ¿Cómo se puede decir? Ay, no se me fue. Inevitable. Como una excusa divina, el utilizarlos para nosotros comprar, ¿no? Es algo así, una excusa divina. Perfecto. Esos son mis preferencias. Muchas gracias.